Si lo aplastas ganas otro vuelo Y te lo lleva Si, hasta ahorita suavecito, si Listo Grace, ¿Algunas últimas palabras antes de volar? Volando, volando Vámonos, sigue, está suavecito Muy bien Vas a llegar volando Ventito, ahí levantamos Alex Vamos a... No te sientes, hay que seguir corriendo, hay que seguir corriendo Vamos, corre, corre hacia adelante Muy bien Grace, excelente Sube la mano, sube la mano, sube la mano Perfecto Más, más, más Perfecto, más izquierda, más Excelente Perfecto, muy bien, muy bien Sube la mano, sube Perfecto, muy bien, muy bien Tranquila nomás que estás volando, muy bien Has hecho mejor que el enamorado Y el enamorado está saltando de alegría Muy bien Muy bien Grace Ya ha ganado una estrellita en la frente Todo lo has hecho muy bien Todo lo has hecho muy bien Muy bien Anda, frena, sube la mano Anda, frena, frena Grace Y a correr, para la peladita, a correr, a correr A correr Excelente Grace César ¿Qué tal el día? Lo he hecho bien, ¿no? Gracias a la audiencia ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!